Cháelo Peppa Cháelo, cháelo Y lo cháelo Bebita Mira allá, allá viene Venga mi Beppa Venga Bebita, allá viene con el patito ¿Qué mi Bebita? Venga, venga, cháelo, cháelo Cháelo Cháelo, mi Bebita Cháelo, cháelo Cháelo, mi Bebita Pásamelo, venga Pásamelo Ay, tanto que nada no se habrá cansado Yo creo que está medio cansado O sea, mira, mira, allí trae el pato Venga, venga, venga Mira, está allá el otro lado Allá estaba Ahora le voy a traer la Pebita Ya, ahí va Gracias Pebita Muchas gracias Pebita Gracias Pebita Gracias Pebita